Muy buenas a todos, aquí Corustaz con Caballúscula En un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar y vamos a mostrar sobre las novedades que han llegado al juego en este mes de agosto Como todos los meses pues vamos a revisar un poco las novedades de la supertienda, las nuevas cartas que han llegado, las nuevas ofertas y los nuevos sobres Y también veremos el calendario con los eventos que tocan este mes, los modos de juego, etc, etc Como ya os dije, no estoy en casa, así que bueno, si la conexión va un poco mal, pues es lo que hay gente, me estoy compartiendo datos literalmente con el portátil O sea que no hay ni siquiera con conexión wifi, entonces bueno, solo os pido paciencia y que sí, pues va mal en algún momento que tampoco nos rayemos Y mi voz pues porque estoy un poquito enfermo y ya está Entonces bueno, no tengo un nuevo reset, la verdad es que no estoy jugando estos par de días que... Que... Del último día que subí vídeo, en plan, fue ayer, pero como sabéis lo grabé el domingo, pues con lo cual esos dos últimos videos No están formando nada, entonces pues bueno, no tengo un nuevo reset, es lo que hay, vamos a ver si en el TRTG me toca alguno De momento llevo pocos puntos, pero vamos a ver si consigo sumar un poco más Pero vamos a empezar gente con el calendario, que creo que es lo... Bueno, no, el calendario como es lo más interesante lo vamos a dejar para el final, lo vamos a empezar con la supertienda, mejor Es que odio, el calendario tiene más cositas, es más interesante y la supertienda, la verdad es que la de este mes es bastante... Bastante F, bastante mierda Bueno, primero de todo, cartas de Money in the Bank, ya sabéis, rotan en un par de días, rotan en dos días, diez horas O sea, rotan en jueves, como siempre Y podrán cartas de SummerSlam, BCE Imagino que serán dos chicos, que no habrá chica, entonces pues bueno ¿Quién creo que puede ser? Pues no sé, la verdad A lo mejor Brock Lesnar y Roman Reigns O alguien de este rollo, la verdad es que no hay perro de nadie que no sea ni Roman Reigns ni Brock Lesnar Además, Roman hace mucho que no saca una y Brock Lesnar creo que fue en Royal Rumble Pero bueno, como sabes como es supercar, igual te pueden cascar una de Morgan también, que no creo Pero bueno, esas son las cartas de Money in the Bank, como digo, rotan en dos días Y bueno, luego tenemos estos paquetitos, que son los de siempre, donde te voy a tocarte una carta a SummerSlam, BCE La verdad es que en esto no me voy a parar nada, porque son los paquetes de siempre Y que ya no merecen la pena, un par de años sí merecían la pena Pero desde que los tocaron, le pusieron el doble de coste Y te daban la mitad de cartas ya Este paquete ha sido un poco efe Y bueno, el paquete de represa, pues igual, te cuento con una carta SummerSlam, BCE Así que ahí, como digo, no me paro Paquete misto, en el paquete misto han añadido, perdón, dos cartas nuevas Han añadido la carta de Bianca Bler y la de Shawn Michaels de categoría WrestleMania 38 Si no recuerdo mal, bueno, perdón, que a mí no hagas el medio Y luego tenemos el romantal, etcétera, etcétera Y han quitado la carta de Edge, si no recuerdo mal Y las cartas que venían en SummerSlam de la temporada anterior, de SummerSlam 2021 Así que bueno, quien quiera hacerse, yo que sé Con el drumming a Tire con la espada Con algún de Rock, o lo que sea Ahora es el momento, porque ahora es cuando Va a haber una posibilidad, esa teoría, de que te toque Y luego tenemos el maletín en fuerza con cartas de Money in the Bank Que este, pues no lo han tocado nada Siendo las últimas cartas las de Elimination Chamber Ah, y las tenemos, ves que odio Las últimas cartas son de Elimination Chamber Creo que esto rotará cuando roten las cartas de Money in the Bank Es decir, las de Money in the Bank Probablemente he dicho de Austin Theory y Liam Morgan Pero bueno, si alguien quiere sacarse, yo que sé A Alexa Bliss Quiere sacarse a, que sé yo Aquí a Drew McIntyre, o lo que sea Que aproveche ahora, que si no, no lo van a poder conseguir ¿Qué más tenemos? Aquí ya tenemos bastante con una carta Ronin individual Pues bueno, aquí ya sin más, una carta Ronin básica Tampoco, tampoco nada especial Y ojo, primera carta especial que dan RASM38, el señor de Irwin Rotunda ¿No? El padre de Brave Wyatt y de Maudalas Está aquí por 11.000 Super Coins Bueno, si mal estoy, dije yo que iba a tocar el mes pasado Y no lo dieron, pero bueno, ahora sí Entonces, pues bueno, para el que le interese Pues bueno, 11.000 Super Coins Ahí está, yo creo que es un poco caro La verdad, pero quien quiera comprarlo Pues ahí lo tiene Luego tenemos en RASM38 básica Con Fikinston RASM38 Pro Y RASM38 Y de igual, aquí pues tampoco nos paramos mucho Ojo aquí Carta que hay en la RASMNIA Bianca Blair La cartita especial de Bianca Blair Esta cartita de aquí Que es la que hemos dicho antes Que trocan el paquete mixto Como recompensa más tocha Junta a Shawn Michaels Pues aquí está Por 6.000 Super Coins Quien quisiera a la Bianca Blair Que no va a dar de esos paquetes Así que lo compra aquí Porque no va a salir más rentable Entonces, pues bueno Ahí está la Bianca Por si a alguien le interesa Pues ahí la tiene Yo, como ya sabéis La conseguí para Pro Y luego tenemos que hay en la RASMNIA A Saber Woods De carta base Luego tenemos pues Carta que hay en la RASMNIA Pro Y carta que hay en la RASMNIA individual Y tenemos en Royal Rumble Cartitas de las de Primavera Creo que era ¿No? Las de Primavera Creo que sí Entonces, pues en Royal Rumble Tenemos cartitas de Primavera Como digo Que te puede tocar Sotsi Blackhair Te puede tocar Mandy Rose Te puede tocar Ninja Dragon Off Te puede tocar Ivar Te puede tocar Eric Y te puede tocar El apucho Drew McIntyre A ver a mí Si acaso me interesaría Este Drew McIntyre Pero tampoco me voy a calentar En aviso De estos Entonces, bueno Por si a alguien le interesa Sé que se yo Sotsi O el render de Mandy Que creo que lo dieron Un EVT por aquí Por hace poco Pero bueno Por si a alguien le interesa Pues aquí tienen las cartas De Primavera En categoría Royal Rumble Bueno, ya el resto Son paquetes normales Y corrientes Y han metido Dos reversos nuevos Tengo por un lado El reverso de Dusty Rose Con el Bionic Elbow El padre de Cody Rose Pues bueno Aquí está Creo que es un reverso Que está bastante bien Que está curioso Y que creo que Es histórico Por el pobre Dusty Rose Que en paz descanse Y le han puesto uno Que es este de aquí De la categoría Running Que como veis Yo ya lo he adquirido Porque pues básicamente Porque tenía 100.000 Super Coins Y dije pues mira Mejor que no estar jugando A nadie Y no poder abrir Paquetes ni nada Pues compro este reverso Que está bastante guay Y pues intento conseguir Las 2.000 Super Coins De cara a jueves Bueno, bueno Como digo Este reverso De la categoría Running Con el Dragon y tal Está bastante guay Mola bastante Y bueno Yo ya lo he adquirido Porque creo que Está bastante chulo Así que bueno Esta es la super tienda Que como digo Me parece que es un poco O sea Así sinceramente De cartas especiales Creo que tampoco Hay nada Super mega especial O sea Cartas de Primavera Royal Rumble Que Ya conseguimos muchos Muchas en su momento Luego Bianca Bled Que creo que la consiguió Bastante gente también Porque precisamente A esta ya son Michael la regalaban Y bueno Luego la de Irwin Rotunda Que la dieron De una búsqueda Con lo cual A nivel de cartas especiales Pues un poquito OEFE Y el paquete mismo Pues te han añadido Dos cartas Que como digo Las consiguió Bastante gente Y el de Bonitivan Pues ni siquiera Ha rotado Entonces la super tienda Un poco OEFE Pero como digo El calendario Está bastante mejor El calendario Tiene cositas Y bueno Vamos a empezar Con el evento De este fin de semana Un Giants Andris Como ya llevamos Viniendo Diciendo Desde la semana pasada Entonces No hay sorpresa Para hacer prueba La carta de Stone Cold Probar tener Un Giants ¿Qué más tenemos? Pues nada Habría que esperarse Hasta el propio día Bueno Creo que Espera Creo que hay un Codebreaker En plan Uy perdón No Codebreaker Perdón ¿Dónde está? Aquí está Un 24-7 Perdón Perdonadme Estoy un poco Con la cabeza Para allá Que creo que esta semana Que entran Vino un 24-7 ¿No? ¿Ves? Vuelve 24-7 Es que no del calendario De verdad Que yo no No me entero Nada En el calendario Aquí por ejemplo No te ponen nada Del modo 24-7 Ah bueno Si te lo ponen aquí Perdón Estoy Estoy empanado Pues eso Que el miércoles 3 Vuelve 24-7 Ya iba siendo hora Pero no sabrán Que lo han tocado Imagino que la recompensa Porque la jugabilidad Estaba bastante bien Si acaso Que toquen el que no te avisaran De que tenías una lucha Pero bueno 24-7 Giants Unleashed Y habría que esperar A la semana que viene Para ver algo guapo Que es un Codebreaker El día 11 de agosto Señoras y señores Como dije yo Después del Giants Viene Codebreaker Y la verdad Es que me toca bastante Las narices Porque Sigo estando fuera de casa Pero es que además Ahí voy a estar Con mis amigos Por ahí Por la montaña Con lo cual Cobertura prácticamente nula Y además Cuando estás con tus amigos Pues lo gigante No quieres estar jugando Con el Codebreaker Entonces Codebreaker va a estar complicado Que lo juegue La verdad No os voy a engañar Imagino que Lo jugaré Intentar sacar la carta Pero no puedo prometer nada Veremos a ver La verdad es que Hubiera preferido Que el Codebreaker Lo cascarran aquí Pero bueno Al final Esto es lo de siempre Supercar Metiéndote De segunda carta Vente Perdón Una carta Ranked Bueno Como digo Codebreaker el día 11 Y luego habría que esperar Hasta el día 17 Para que metieran Las equipaciones De Summerland De Summerland BC Perdón Pone la mejor equipación De la historia O sea que lo que se refería De hacer historia Era la categoría Samza Tampoco 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 Tan histórico Pero bueno Luego ya pues tendremos De segunda venta Un RD Un Ring Domination Bastante predecible También Y para hacer la carta Tendremos un RT También bastante predecible El día 24 Que tenemos Que vuelven los drogas De Twitch Ya sabéis Como va este Nos ponemos a ver Directos En Twitch En Twitch Ojo no en Youtube Que a mi me preocupéis mucho En Twitch solo Mis directos no cuentan Porque son de Youtube Pero os ponéis A ver directos De gente en Twitch Que suba Supercard Y eso os va contabilizando Hasta que podáis Cosir recompensas Veremos a ver Veremos a ver Que nos traen Yo la verdad Es que no me espero Tampoco Gran cosa Porque la categoría De hoy Acaba de empezar Y te venden Cosas tochas Es que Summerland BC No va a ser Una categoría definitiva Pero bueno Y pues bueno Luego pues ya No tendremos nada más La verdad Es que suméis Un poco Un poco Bueno pues mira Miércoles salvaje Como siempre y tal Pero bueno Eso a nivel de eventos Que nos dan la recompensa Por conectarnos Pues bueno Cartas que había En Arraselmania Los dos primeros Y bueno Aquí el día 15 Nos van a dar Un reverso De John Cena De The Champ Is Here Creo que está bastante guay El reverso La verdad Mola bastante Aunque no es el reverso Original Que nos iban a dar Por recompensa al mes Que nos iban a dar El que están De coleccionables Que es rojo Que sale John Cena Haciendo así Pero bueno Como imagino Que no querían dar Ese reverso Que solo se puede conseguir De coleccionables Pues no la cambia Cora que Me parece bien La verdad Porque el que lo canje Por coleccionables Y lo puede nadar gratis Sería un poco Efe Pero bueno Tenemos este nuevo De John Cena Y bueno Luego nos van a dar Una carta Rasen M38 Y una carta Rony La verdad Es que tampoco Tiene nada Del otro mundo Lo que interesa Son los eventos Que al final El cabo Pues hoy Regresa 24 7 El día 3 Tenemos Codebreaker Por aquí Las equipaciones Y bueno Por aquí Ahora salen Los drops De Twitch Entonces Hay cositas La verdad Es que Tanto julio Como agosto Suelen ser meses Que la gente Suele estar fuera de casa Y el mes de julio Fue un poco flojo Por el mes de agosto La verdad Es que ha estado Bastante fuerte A nivel de calendario Lo cual me sorprende Así que nada Por mi parte gente Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya entretenido Y divertido Como digo siempre Y ya nos vemos En el próximo vídeo De mi canal Que será mañana Reaccionando al Pokémon Direct Que es a las 3 de la tarde Pero bueno Yo no haré directo Sino que haré vídeo Pues un vídeo de reacción Y ya está Así que nada gente Nos vemos mañana Adiós Adiós